¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy Charmy y hoy gente estamos para ver un tuit que ha publicado el canal de Pokémon y es muy raro, es muy raro la verdad, ahora seguidos voy a poner el tuit y antes de nada gente recordaros que si estuvimos en el canal podéis suscribiros, dejar un like y luego quiero que me dejéis en los comentarios que os parece esto. Básicamente gente, Pokémon ha publicado este tuit y pone Nos han llegado imágenes tomadas por un fotógrafo de Paldea de unas marcas muy extrañas. Parece que están causando mucho revuelo entre los habitantes de la región, alguien sabe de que puede tratarse y si abrimos las fotos son como imágenes de grafitis, por así decirlo, pero tienen como un patrón de colores, parecen como dianas o como banderas, no entiendo muy bien de que va esto, tiene pinta de ser el equipo villano, aunque hay gente que ya le está sacando interés a esto. Parece ser que hay una clase de entrenador que es un artista graffiti, o sea que podría ser realmente que esos grafitis estén hechos por este tipo de entrenadores y que estos sean parte del equipo villano de la región de Paldea. Tendría todo el sentido del mundo, ya que si no, no sé qué más podría ser. Realmente Pokémon puede ser que nos tenga una sorpresa preparada como pasó en su época con Spa y Escudo, que nos hicieron un directo de un montón de horas viendo un paisaje que decían ser de lo que era la región de Galar y nos enseñaron en su momento al Ponita de Galar. Yo de verdad espero que esto no sea porque es que esto fue una agonía. Me acuerdo de ver a Serebi tuiteando cada cuatro horas diciendo que se ha movido una hoja. Es que daba mucha pena esto y además me acuerdo que me pidió de vacaciones. Me acuerdo que no pude ni reaccionar en directo ni nada por el estilo. Entonces no sé qué tiene Pokémon pensado hacer con esto, pero me gustaría que nos diesen más información pronto y esto puede ser como el pequeño teaser para un próximo Pokémon Presents o simplemente un trailer de Pokémon. Así que gente, espero que os haya gustado muchísimo este nuevo vídeo hoy del canal. Si te ha gustado recuerda suscribirte, darle a like y déjame por los comentarios qué opinas. Un saludo, hasta la próxima y chao, 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 chao.